Estas imágenes fueron las últimas captadas antes del macro deslizamiento de Chatashí. El 31 de marzo, un morador alertó la reactivación de un desprendimiento ocurrido hace años. Sí, cayó años ese derrumbo de encima, ahora ya está botánse. Por lo menos que esa agua de lo que es de allá de Jeja que baja, que está tapada un cantarillado y que haga destapar el cantarillado para que puedas despojar al otro a la quebrada de Lada. El 1 de abril, con los primeros rayos del sol, empezó a conocerse de que la montaña se vino abajo, produciendo un deslizamiento de magnitud que impidió el paso totalmente de vehículos. Me derrumbó y había unos tres postes ahí. Cuando se va, los alambres de la luz fueron haciendo como ninacuros. Ya está apurando, le llamo a mi hijo a la casa, digo, mi hijo apaga los medidores. Estando allá en la bajadita de allá de la señora Clotilde, es que es una bajadera sonando, la señora Clotilde, es que yo me quedé largo, atrasada de mi tía. Ella ya llegó en el río. De vuelta, corrí, me suelta el ganado y yo vuelvo corriendo. Y yo digo, corra, tía, va a bajar ocho pedazos. De ahí ya no sé, señor Clotilde, yo sí ya corría a la casa. A las cinco de la mañana yo siempre madrugo a dejar carreras, a ver mi ganado y todos los animalitos que tenemos. Pero pasa que a las cinco de la mañana había una piedra grande y no pudimos mover. Trabamos unas cuatro o cinco personas, no pudimos mover. Y comenzó a rodar piedras, yo vi que era serio, entonces tuve que retroceder enseguida, porque ya vi que estaba aquí en derrumbarse. Como ya bajó piedras y estaba tapada la nube, tuvimos que correr más bien. Otro tramo también estaría en peligro de desplome, pues se observan trizaduras. No había nada, pero el dueño dice que ya había un poquito. Y como de aquí no se ve, ahora ya se ve bastante, está. Y de ahí aquí también, pues ya está todo y tu vuelta está mirando. Abajo donde está ese poste, más oyecito, ahí está ya partido todo. Quienes utilizan esta carretera hacen al momento trasbordos o caminan por la antigua vía. Nosotros el día lunes pasamos normalmente, pero con mucho cuidado, porque ya estaban cayendo piedras, ese tipo de cosas. Y ahora para salir, como quedamos toda la semana ya, para salir, entonces nos avisan que existen estos derrumbes. Llegamos en un carrito hasta donde está el inicio del derrumbe y cruzamos caminando y nos trasladamos al otro lado para hacer trasbordo. Al meridiano del 1 de abril, técnicos del municipio de Girón y prefectura recorrieron el área afectada. Es un macro deslizamiento que está afectando a la vía. Han quedado incomunicados alrededor de 5 a 7 comunidades en la parte alta. Debemos que valorarlo. Ahora vamos a realizar el respectivo informe técnico, ponernos en contacto con la prefectura, riesgos de la prefectura. Cabe indicar que la vía es de responsabilidad de la prefectura. Necesitamos el apoyo de la maquinaria para iniciar los trabajos de limpieza. Y darnos cuenta que aquí está la vía interrumpida sobre los 200 metros de longitud. Se espera que el problema tenga una pronta solución. Habilitar la vía para la gente que tiene para allá atrás y por lo menos, como dijo un compañero de nosotros que trabajamos, piensen ellos también si quieren pongan pensando cómo poder pasar. Yo sí rogaría encarecidamente a las autoridades, por ejemplo al Consejo Provincial, que tomen importancia esto, con un tractor me parece a mí que sería lo mejor de hacerlo aquí, porque con máquinas pequeñas no hay cómo. En efecto, aquí se requiere de una maquinaria ya medio pesada para, no para limpiar, porque en estas circunstancias si limpiamos se nos va a venir el derrumbo de la parte alta. Pero sí podríamos analizar, ya con un técnico de vialidad, la alternativa de abrir una trocha para habilitar el paso, nada más para que las comunidades que están hacia el otro lado no queden aisladas.